Andrés, amigos y amigas, buenas tardes. A muchos ha causado sorpresa conocer de un candidato a la presidencia que al inscribir su candidatura presentó un plan de trabajo que no es otra cosa que un plagio de Wikipedia. La organización política que lo auspicia, a la que incluso dicho candidato ni pertenece, ha decidido quitarle el apoyo y solicitar el retiro de su nombre de la papeleta electoral al CNI. El plagio indigna, por supuesto. ¿Pero es este el único caso de falta de integridad de candidatos que se denan la boca hablando de transparencia y lucha contra la corrupción? Personalmente creo que no. No es honesto un candidato que respeta las reglas de juego, las normas electorales. La precampaña está prohibida. Si un candidato pauta publicidad en redes sociales, hace mítines y pega fiches antes del periodo establecido por la autoridad electoral en el Código de la Democracia, burlándose de las normas, no es íntegro. ¿Es ético acaso entregar donaciones y regalos durante la campaña si hacerlo constituye una infracción electoral grave? Ni qué decir de aquellos que ocupando un cargo público aceptaron precandidaturas y se aprovecharon de los recursos públicos para promocionarse. Pero no todo está perdido. Hasta aquellos que han cometido errores e infracciones pueden reivindicarse con dos acciones muy sensibles. La primera, con cuentas claras. Basta con que todos los candidatos sin excepción cumplan con lo establecido en la legislación vigente y declaren, registren y justifiquen el origen y monto de los recursos y bienes que sirven para su acción política. Que nos indiquen además el destino del gasto electoral de la manera más clara y completa posible. Que respeten los límites y no utilicen mañas o chanchullos para excederse en el gasto. La segunda, con transparencia proactiva. Que los candidatos nos presenten a los electores de una vez su declaración patrimonial juramentada en los mismos términos de aquella que harían en caso de ser electos. Sus ingresos, degresos, bienes, patrimonio. Que nos entreguen además una declaración de intereses referida a las actividades o relaciones que el candidato puede tener o que podría influir en el ejercicio de sus funciones o con la toma de decisiones en caso de ser electo. ¿Es difícil proponer un pacto de integridad a quienes quieren gobernarnos? Definitivamente no. Pero requiere de su voluntad y del compromiso que realmente tengan con el país. Candidatos íntegros hacen campañas honestas enfocadas en sus propuestas. Candidatos íntegros no agreden, difaman o mienten. Y por nuestro lado, la mayor responsabilidad. La de premiar con nuestro voto a los mejores que no necesariamente son los más estudiosos o los que más de experiencia tienen sino que son aquellos que cumplen con la Constitución y la ley que respetan las reglas de juego. Candidatos que actúan sin ética y con deshonestidad difícilmente nos gobernarán con transparencia. Antes, amigos y amigas, buenas tardes.